...y a todas vamos a proceder al inicio de esta sesión plenaria. Lo primero que vamos a hacer es pasar recuento a los grupos municipales. Grupo de Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No adscrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bueno, pues una vez pasado recuento y existiendo quórum, se procede a iniciar el pleno ordinario del día de hoy. El primer punto es la aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas, con fechas 29 de mayo del 2014, acta sesión ordinaria número 7, y 14 de junio de 2014, acta sesión extraordinaria número 8 y acta sesión extraordinaria urgente número 9. ¿Hay alguna intervención? Sí. Porque te libras de los de foro allí. Es evidente que esto no lo dije yo, lo dijo el señor Teo, ¿eh? Entonces, quiero que conste, obviamente, yo soy abutor de mis palabras y de mis silencios, pero no de los de otros. Queda recogido. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, Teo. Sí, que yo soy autor de mis palabras y, aparte, la alcaldesa luego dice, muchas gracias, Teo, para que se sepa bien claro que fui yo el que lo dice. Bueno, pues, así mismo se recoge. Bueno, pues votamos. ¿Votos a favor del acta? En principio, sí. Si tenéis alguna duda al respecto. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Es verdad que la primera marcha... No, votamos en contra las tres, entonces. ¿Votamos por separado? ¿Hay algún inconveniente en votar por separado? ¿Votamos, entonces, el primer acta? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues ya está. Tres de foro y votos a favor del resto. Queda aprobada por mayoría absoluta. ¿Votamos las dos actas en su conjunto? Votamos las otras dos actas. ¿Votos a favor? Se aprobó por unanimidad. Pasamos, entonces, al punto número dos del orden del día. Resoluciones judiciales, dar cuenta. Son las siguientes. Sentencia 531.2014, de 16 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, dictada en autos del procedimiento ordinario 674-2013, seguidos a instancia del Ayuntamiento contra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de Asturias, de 11 de junio del 2013, desestimatoria de una reclamación económica administrativa contra resolución de un recurso de reposición interpuesto por títulos ejecutivos de deudas en concepto de tasas del Principado. En el fallo se estima la demanda sin costas. Sentencia 100.2014, de 12 de junio, del Juzgado de lo Contencioso, número 6, dictada en el procedimiento abreviado 47.2014, seguido a instancia de María Elena García Vázquez y Seguros Catalano Occidente, contra el Ayuntamiento de Castrión y Zurich, España S.A., en materia de responsabilidad patrimonial. En el fallo se desestima el recurso sin costas. Auto 20 de mayo de 2014, del Juzgado Contencioso Administrativo, número 3 de Oviedo, dictado en los autos del procedimiento ordinario 239-2009, seguido a instancia del del Garten SL, contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Denegación de Aprobación Inicial de Estudio de Detalle en el Espertal. En el fallo se declaran las presentes actuaciones terminadas y abandonadas por haber caducado la instancia procediendo al archivo de las mismas. Sentencia 462-2014, de 26 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, dictada en autos del procedimiento ordinario 644-2013, seguido a instancia del Ayuntamiento, contra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de 11 de junio de 2013, desestimatoria reclamación en materia de títulos ejecutivos en concepto de tasas del Principado. El fallo se estima la demanda sin costas. Sentencia 453-2014, de 26 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, dictada en los autos del procedimiento ordinario 651-2013, seguido a instancia del Ayuntamiento, contra resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de 11 de junio de 2013, desestimatoria reclamación económica administrativa en materia de títulos ejecutivos del Principado. El fallo estima la demanda sin costas. Sentencia 96-2014, de 14 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso, número 2 de Oviedo, dictada en los autos del procedimiento de abreviado 247-2013, seguidos a instancia de estilo hostelería y servicios SL, contra resolución del Ayuntamiento, de 2 de octubre de 2013, por la que se acuerda imponer a la recurrente una multa de 6.010,20 euros, por considerar la responsable de la infracción tipiciada como muy grave en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado. El fallo estima el recurso sin imposición de costas. Y sentencia 125-2014, de 13 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 4 de Oviedo, dictada en los autos del procedimiento abreviado 261-2013, seguidos a instancia de José Luis Cardo García, contra resolución de Alcaldía, de 15 de julio de 2013, por la que se imponía una multa de 341,85 por una infracción grave tipificada en la Ordenancia Municipal de Medio Ambiente. En el fallo se desestima el recurso sin imposición de costas. Pues pasamos al punto del orden número 3. Es el expediente 876-2012, contrato de préstamo con el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores, ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 12 de junio del 2014. La parte dispositiva de la propuesta de 23 de junio del 2014 de la Alcaldía es apartado único, ratificar el acuerdo anteriormente transcrito en todos sus términos. Bueno, pues como concejala de Hacienda y Patrimonio explico este punto. Como sabéis, y tenéis en la propuesta de la Alcaldía la Redacción de Patrimonio, que el 13 de mayo del 2014 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por el que se da cumplimiento el acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos, se aprueba la relación de municipios que podrán acceder a una serie de medidas que se establecen para aquellos ayuntamientos que teníamos establecido un plan de ajuste, que en este ayuntamiento se había aprobado en abril del 2011. En ese préstamo ICO que sabéis que tenemos en este ayuntamiento, se habían establecido unas condiciones en las que el ayuntamiento se tenía que acoger con un tipo de interés bastante alto en aquel momento, donde además se nos definía el banco, la entidad financiera con la que teníamos que suscribir el crédito y al tipo de interés también parecía fijado. Atendiendo a la evolución del mercado del tipo de interés, después de estos dos años se ha observado y también ha sido solicitado por varios ayuntamientos que se bajara ese tipo de interés atendiendo que en el mercado libre el tipo de interés estaba mucho más bajo. Dada la presión que se ha ejercido por diferentes ayuntamientos a nivel estatal, finalmente se aprueba esta posibilidad por parte del ministerio definiendo como varias medidas. A este ayuntamiento le convenía, dentro de las medidas propuestas, la última y a la que nos hemos acogido, que era la bajada del tipo de interés. Esta bajada de tipo de interés supone una bajada del 5,395 que estábamos pagando en el momento actual a, si se accede al máximo de la solicitud que hemos hecho, se quedaría en un 4,200. Aún así, nosotros desde el equipo de gobierno consideramos que esta bajada es insuficiente, dado que los préstamos que hemos acometido de forma directa al ayuntamiento con las entidades bancarias en los últimos dos meses nos ha situado en un tipo de interés en un caso del 1,98 más 0,5, es decir, en un 2,54, creo recordar, y en otro caso en un 1,87 más 0,5, es decir, en un 1,52, creo que es el segundo, en 2,52, perdón. Son los dos tipos de interés muchos más bajos, finalmente, de lo que nos sitúa el préstamo a nivel del Estado, que es, como digo, en un 4,200, en la mejor de las situaciones. Desde el equipo de gobierno defendemos que ese tipo de interés tenía que haber sido, bueno, las medidas que nos tenían que haber adoptado es una refinanciación posible del préstamo, de acuerdo a la situación del mercado actual, de tal manera que el ayuntamiento pudiéramos haber liquidado ese préstamo y haberlo realizado con alguna otra entidad, clarísimamente hubiéramos obtenido una mejor condición del préstamo. Claramente identificamos que a nivel estatal se quiere seguir apoyando a las entidades financieras, dado que hay un beneficio claro de las mismas y perjudicar, en este caso, a los ayuntamientos. Claramente podríamos haber obtenido un beneficio de dos puntos más. Entonces, desde ese sentido nos parece insuficiente la medida que se adopta a nivel estatal. Aún así, todo supone una rebaja para el ayuntamiento y, por lo tanto, no podemos prescindir de ella. Pero, máxime, esta bajada de tipo de interés, mientras que en el decreto, que es público, no se establecen contraindicaciones, vamos a decir, o condiciones para ese préstamo, luego se publica una instrucción, que no es un acuerdo legal, es una instrucción de parte del ministerio, en el que se nos somete a tres condiciones unidas a esa bajada de tipo de interés. Esas tres condiciones son la adhesión a la plataforma Emprende3, que es una plataforma de simplificación administrativa. La segunda es una admisión, en el 100% de los casos, de las declaraciones responsables para el inicio de actividades económicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20-2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, que es las actividades que se van a desarrollar aquí en el ayuntamiento, actividades económicas que valga una declaración responsable. Y la tercera condición es una adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Son tres condiciones que nos obligan, si queremos sujetarnos a esa reducción de ese punto de interés, que claramente ya he explicado que para nosotros es insuficiente. Esas tres condiciones las hemos estudiado por los diferentes servicios y la primera, que es la adhesión a la plataforma Emprende3, es una adhesión que hacemos como ayuntamiento y veremos cómo se desarrolla. Y en ese sentido, veremos a ver qué consecuencias nos trae. La segunda, que es la admisión de las declaraciones responsables, no entendemos cómo se pone esa condición cuando existe una ley que ya obliga a que en todos los casos se admite a la declaración responsables, salvo de algunas excepciones que recoge la ley. Lo venimos haciendo ya desde hace meses e incluso modificamos una ordenanza que tenemos en vigor cuando se aprobaron las ordenanzas anuales, donde ya establecíamos este acuerdo que se había adoptado dentro de nuestra propia ordenanza, con lo cual ya lo estábamos cumpliendo. Y en el tercer caso, que es la adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónicas, esta plataforma todavía no está habilitada y, aun así y todo, el Estado nos obliga a sumarnos a ella, cuando todavía no está operativa. Aun así y todo, como consideramos que es positivo, para que los diferentes proveedores puedan enviar esas facturas a nivel electrónico, pues bueno, no hay ningún problema y nos sujetamos. Pero sí que denunciamos desde aquí, y el equipo de Gobierno lo vemos excesivo, es que el Ministerio nos ponga condiciones para la bajada de un punto de interés. Entendemos que nos está sometiendo a condiciones que, además, ya digo, que no estaban recogidas en el decreto. Y esa es nuestra posición. ¿Palabras? Sí, señor Piñones. ¿Alguna palabra más? Sí, Galán, Tamargo, ¿alguna más? Pues empieza el señor Galán. Buenas tardes. Bueno, el Grupo Municipal Socialista va a apoyar esta propuesta. Aunque, como ya he dicho, la alcaldesa está de acuerdo con todo lo que has dicho. Estamos en contra de la bajada, porque creemos que es escasa. Nosotros presentamos hace dos meses una moción en la que pidieron la reducción del tipo de interés, pero bueno, no un 1%, sino mucho más. Además, como sabemos, el Gobierno nos obligó casi a hacer este plan económico porque había presupuesto para pagar las facturas, como veníamos haciendo dentro de 80 días, que he considerado como casi pagar al contado. Y nos obligaron a hacer el plan económico porque en diciembre no se habían pagado todas las facturas, aunque estaban presupuestadas, había partido presupuestario para pagarlas. Pero bueno, esto nos condicionaba a que nos retenerían la subvención que nos dan mensualmente para pagar al personal y por eso lo aceptamos. Pero creo que esto es muy poco lo que... El interés que nos han quitado es un punto. Por lo tanto, el Ayuntamiento consigue préstamos mucho más baratos que los que nos pone el Estado, es decir, que está financiando o estamos financiando a los bancos para que puedan pagar la parte correspondiente que les dio la comunidad económica europea para salir de la crisis. Por lo tanto, nosotros desde este grupo municipal vamos a apoyar, pero creemos que es escaso la bajada del tipo de interés. Gracias. Sí, señor Tamargo. Buenas tardes. Bueno, en principio hicimos un poco la opinión que tiene el Partido Socialista, dado que el Eurívoro ahora mismo está en el 0,59 y resulta que nos están obligando a pagar el 5,39. 69. 39, perdón. Entonces, la pregunta que me hago yo es cómo es posible que haya otro tipo de entidades, incluso públicas y privadas, que puedan tener financiación del Estado al 1% y, sin embargo, las entidades locales resulta que tengamos una financiación así de elevada y excesiva. Vamos a votar a favor también, porque lógicamente cualquier reducción es buena, pero también planteo el hecho de que en su momento, cuando se hizo el plan de ajuste, se había comentado en este pleno que teníamos dinero suficiente para afrontar el pago a los proveedores. Y yo lo que ahora mismo planteo como una opción es que amorticemos el préstamo que tengamos y así no pagamos absolutamente nada y liquidemos lo que debemos y ni 5, ni 2, ni ningún tipo de interés. Entonces, es una propuesta que dejo aquí encima de la mesa porque me parece abusivo la actitud que tiene el Gobierno de la Nación, la Administración General del Estado con las entidades locales. Gracias. Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros obviamente vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor porque es una bajada de más de un punto en los tipos de interés que va a ahorrar un dinero significativo a las arcas municipales y en relación a los otros puntos y a las otras críticas voy a hacer algunas consideraciones. Llama la atención, en el caso del PSOE, que critique este tipo de interés cuando el señor Zapatero, anterior Gobierno del PSOE, sí, obviamente hay que comparar en las mismas magnitudes, el señor Zapatero hizo un plan de ajuste, un plan de ajuste, no un plan de ayuda, a los ayuntamientos en el cual el tipo de interés estaba por encima del 6,5%. Entonces, venir aquí ahora a decir que es excesivo y pedimos urgentemente cuando está por debajo del 5,5% y ahora va a estar en el 4,2%, pues parece un poco de incoherencia. En cualquier caso, hay que decirlo todo, hay que decirlo todo. Quien entró en morosidad fue el ayuntamiento porque el 31 de diciembre de 2011 tenía dos millones y pico, dos millones y trescientos mil euros impagados, que había presupuestado, que no había no sé qué, pero había tensiones de tesorería, estábamos pagando muy tarde y había esos impagados. Otros ayuntamientos no estaban en esa situación y no tuvieron que entrar en el plan de ajuste. Plan de ajuste que, por otra parte, aprobaron en este sentido, porque nosotros ya dijimos que no éramos responsables de esa morosidad. Para lo bueno y para lo malo era el Gobierno anterior. El Gobierno anterior había sido el Partido Socialista y de Izquierda Unida. Sin embargo, después se hace un plan de ajuste que aprueban foro, sorprendentemente, el PSOE e Izquierda Unida y resulta que el primer año, bueno, mal que bien sale adelante y este año, cuando hay que ponerlas duras, hay que tocar impuestos, hay que cumplir el plan de ajuste, resulta que dos de los partidos que apoyan ese plan de ajuste se desligan de él, el PSOE y foro. Y tiene que ser el Partido Popular, que no lo había apoyado, el que tiene que venir a hacer a cumplir ese plan de ajuste. Porque ese plan de ajuste, una vez aprobado y comprometido con Hacienda, es el plan de ajuste del Ayuntamiento y es nuestro plan de ajuste también. Aunque no lo hubiéramos apoyado y no hubiéramos sido causantes de la morosidad. Pero es que el Gobierno central ha hecho otras cosas muy positivas por los ayuntamientos. Primero, ha hecho que la deuda fiscal que había de dos años previos, que en caso de Castrillón es de alrededor de un millón de euros, es decir, de los adelantos fiscales que habían dado en la Administración central y que después había que devolver porque no se hicieron las recaudaciones, creo que es de 2008 o 2009. El señor Zapatero, también del PSOE, que voy a hacer, era quien gobernaba, dijo que los ayuntamientos, estableció que los ayuntamientos tenían que devolverlo en cinco años. Llegó el Gobierno del PP, que es tan antimunicipalista, como todos dicen, y resulta que amplió ese plazo de devolución de cinco a diez años. Creo que eso es una medida positiva. Sin hablar de que hemos recibido más transferencias de la Administración central de las que se contemplaban alrededor de medio millón inicialmente por parte de los servicios de intervención municipales. Pero es que ese crédito que tuvimos que pedir, o ese préstamo, por la situación de morosidad del ayuntamiento y porque tuvimos que entrar en ese plan de ajuste y que ahora nos bajan los tipos de interés, pues también sirvió para muchas otras cosas más. Entre otras cosas, para mejorar el pago a proveedores, a pequeñas y medianas empresas y evitar muchas miles y miles, a nivel del Estado, de pérdida de empleo. Y es evidente que la situación de morosidad en que están las administraciones públicas ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la que se encontró el Gobierno del Partido Popular en 2011, cuando cedió al Gobierno. Y ejemplos hay múltiples en todas las circunstancias. Entonces, bien, todo es perfectible, todo se puede hacer mejor, pero evidentemente creo que se han dado pasos positivos. No tiene nada que ver la situación financiera de los ayuntamientos en aquel momento a la que hay ahora. No tiene nada que ver la situación de pago a proveedores. Este ayuntamiento estaba pagando a ciento y pico días y no era de los peores, y ahora está pagando a menos de sesenta días. Y eso yo creo que es muy beneficioso para la economía, muy beneficioso para la estabilidad de las administraciones públicas, muy beneficioso para la seriedad de las mismas. Y creo que en ese sentido las medidas que se están tomando son positivas. Que efectivamente no son todo lo positivas que quisiéramos, pero es que hay que ser posibilista en esta vida. Si no puedes conseguir cien, consigue setenta, más que quédate en cero. Entonces yo creo que es buena esta medida, la vamos a apoyar y creo que hay muchas consideraciones por las cuales deberíamos de felicitarnos todos que las situaciones de las administraciones públicas y en especial de las administraciones locales haya mejorado sustancialmente en los últimos dos años. Bueno, lo que está claro es que el Banco Central Europeo presta el dinero a los bancos a un uno por ciento que a su vez lo presta a las entidades públicas al cinco y pico por ciento. Eso es más claro diáfano. Ahí hay alguien que se lleva el dinero y hay alguien que se enriquece con esa medida. Está clarísimo. Entonces, ¿por qué no nos presta el Banco Central Europeo el dinero a los ayuntamientos al uno por ciento? ¿Por qué se lo presta a las entidades bancarias y las entidades bancarias nos lo dan nosotros al cinco y pico? ¿Quién rentabiliza esa operación financiera? ¿Los ayuntamientos? No, es que los ayuntamientos estamos salvando a los bancos en esa operación financiera. Y encima tenemos que agradecérselo al PP en este caso. Cuando el ayuntamiento entra y tiene dos millones trescientos mil que se supone el endeudamiento que se produce en ese momento ya ha sido explicado en varios plenos aquí que veníamos de una legislatura de una gran inversión en este ayuntamiento que genera unas dificultades de pago a finales de diciembre. Y en este caso sí que hay un problema de déficit a nivel nacional, pero precisamente no son las administraciones locales las que tienen el mayor déficit. Y usted lo sabe. De todos los ayuntamientos de España, la mayoría de ellos están en una situación saneada. De hecho, ahora mismo, nueve de cada diez ayuntamientos se encuentran en una situación saneada. El problema del déficit lo está generando en las comunidades autónomas y el Estado. Pero precisamente ahí no se establecen medidas. Se establecen en las administraciones locales. Nos sujetan a entrar en unas operaciones financieras que en este caso nos someten a unas dificultades a la hora de pagar. Y en este ayuntamiento en concreto se produce en un momento en el que bajan los ingresos de una forma espectacular porque es el año en el que nosotros sentimos la crisis y es verdad que hay una bajada importantísima en la mayoría de los ingresos y eso sometido además que teníamos una gran inversión realizada. Y se produce un problema a la hora de pagar. Nos coge en un momento malo y tenemos que acogernos al plan de ajuste. Es verdad que si nosotros nos hubieran dado la posibilidad de ir a un préstamo de forma autónoma a un banco, pues ya estaba. Porque además no somos un ayuntamiento que tengamos una situación de deuda excesiva. No sobrepasamos los límites que sobrepasan algunos ayuntamientos que son los que producen además el más del 60% de la deuda de los municipios. Que son concretamente, ya sabemos todos, Madrid, Zaragoza, Málaga, Murcia, Valencia, que cogen el 60-70% de la deuda de todas las administraciones locales. Pues vale, cojan a esos ayuntamientos, llámenlos a capítulo y digan qué medidas tienen que adoptarse con ellos. Pero no generalicen la respuesta a todos los ayuntamientos, metiéndolos a todos en el mismo saco. Porque los otros ayuntamientos, nueve de cada diez, podríamos haber salido, si hubiera querido el Estado que resolviéramos el pago a proveedores, con una operación financiera que nosotros hubiéramos realizado de forma autónoma y no tutelada. Aquí, de fondo, ese no es el problema. De fondo lo que se quería era sacar tajada de esa operación financiera y salvar a los bancos con dinero público, con dinero de los contribuyentes que están, en este caso, en los ayuntamientos. La participación de los tributos del Estado, que finalmente el Partido Popular, a nivel estatal, sí que aceptó, fue por la presión de los ayuntamientos, señor Quiñones. Hasta ese momento no se le había ocurrido en absoluto. Fue porque hubo una presión, incluso de los ayuntamientos que el Partido Popular lidera, pidiendo que se flexibilizara las condiciones y se pasara de la devolución de cinco años a diez. Pero bueno, fue un granito de arena y justo por la presión de todos los ayuntamientos. Con lo cual, está claro que aquí quien se enriquece son los bancos, está claro que el ministerio no nos está ayudando. Esto es una pequeña señal que hace para tranquilizar conciencias, y muchas de ellas de su propio partido político. Pero a nosotros, desde luego, no nos venden la moto. Pero todavía hay una ganancia, un beneficio que se están llevando los bancos y que no se está llevando la ciudadanía. ¿Alguna? Sí, señor Galán. Bueno, señor Quiñones, te hubieran olvidado Zapatero. Usted lleva en el gobernador tres años. ¿O bien es Zapatero, hombre? Lo que pasa es que usted no tiene salida y dice Zapatero. Bien. Ustedes ampliaron a diez años el plazo. ¿Cuánto tiene que pagar el ayuntamiento por los intereses? Claro, es muy fácil, es como la cuenta lechera. No, estoy justo, pero si me amplía diez o cinco años más, pero es que paga el interés de cinco años, no son gratis. Luego dice, el pago de proveedores, la empresa privada, ¿a cuánto paga? Digo, ¿a cuánto paga la empresa privada? A 90, 120 días. Aquí nos obligan a pagarlo al mes. Claro, y el que iba a pedir es el banco. Es más, tampoco nos dejan amortizar deuda, ¿eh? Porque el ayuntamiento que le liquida el préstamo no lo dejan. No se puede liquidar el préstamo. Hay que estar ahí los ocho años pagando los intereses. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Sí, sí, señor Quiñones. Señor Galán, quiere decir, lo de cinco a diez años es usted el único que lo ve negativo, quiere decir, porque en todo caso, si usted quiere hacer la devolución por anticipado, lo puede hacer, ¿eh? Porque es una devolución de los adelantos fiscales. Y es insólito que el primer político que yo oigo en España, que es negativo, esa medida es a usted. Quiere decir, debe ser que los demás no pensaron bien porque todo el mundo, del signo que sea, aplaudió el que se ampliara el plazo de devolución de esa deuda fiscal de cinco a diez años. Pero ahora, sorprendentemente, usted, que ha reflexionado mucho y tiene una capacidad económica contrastada, descubre que ha sido una medida negativa. Bien, en fin, y lo del zapatero, ¿qué le voy a hacer? Quiere decir, hay que comparar gobiernos sucesivos, ¿eh? Quiere decir, las medidas que tomaron unos y las medidas que tomaron otros. Cuando ustedes gobiernen otra vez, que esperemos que sea para bien del país dentro de muchos años, pues compararán con lo que hizo el gobierno del PP. Claro que sí, es normal. ¿Con qué vamos a comparar? ¿Con qué vamos a comparar? Si ustedes dan unos intereses por encima de seis y medio y usted está criticándome ahora, unos que van a quedar por cuatro y pico, ¿cómo no lo voy a decir? ¿Cómo no lo voy a decir? Que es una incoherencia absoluta. ¿Cómo no lo voy a decir? Vamos, lo tengo que decir, lógicamente. Y, bueno, quiero decir, en cuanto a lo que dice la señora alcaldesa, que no se han tomado, dice, medidas en el Estado y en las comunidades autónomas. Yo alucino. ¿Cómo que no se ha... Si todavía, todavía, ayer hubo un Consejo de Política Fiscal de las comunidades autónomas que se votó a favor por las comunidades autónomas del Partido Popular y en contra por Andalucía, Asturias y Cataluña, precisamente porque no querían ese déficit que se les estaba imponiendo, según ellas. Pero vamos a ver si están protestando las autonomías todos los días por el déficit... No, hombre, no. Bueno, no, estoy metiendo. No, no, claro, ahora lo que quería decir... Están todos los días protestando, las autonomías, básicamente, las que no son del PP, que por el déficit que se les está imponiendo al Estado, que el Estado también se lo impuso a sí mismo, lógicamente. Es decir, vamos, es una rotunda o un desconocimiento, una rotunda falsedad. Es decir, que no se han tomado. En la misma medida y proporcionar... No, no, dijo que no se habían tomado, perdón. No, bueno, pues reconduzco. Me refería en la misma medida que las administraciones locales, en la medida que generan déficit. Déficit, porque las entidades locales generan muy poco déficit comparando con las comunidades autónomas y el Estado. Y, entonces, sin embargo, se han puesto muchísimas medidas y mucho más duras a las entidades locales, que son las que... No quiere decir que no se hayan tomado a nivel de comunidad autónoma y del Estado, que sí, también se han tomado, pero se sigue sin rebajar. Ahora ya está matizando y acepto la rectificación. O sea, que se han tomado medidas. Usted había dicho en principio que no se habían tomado ninguna medida, que a las comunidades autónomas y al Estado se les había más o menos... Proporcionalmente, me refería. Bien, ahora ya estamos en la proporcionalidad. Bien, vamos entrando en razón. En cuanto a la deuda de los ayuntamientos, mire, voy a dar... Lo trae aquí por si acaso y voy a darlo. Aún reconociendo que la deuda... Estos datos. Que la deuda del ayuntamiento de Castrillón no es alarmante. Sí es preocupante, lo venimos diciendo. Y aquí hay un informe, la ha recogido la prensa, pero es que es un informe de organismos oficiales, obviamente, en el que dice que el importe de los créditos pendientes en los ayuntamientos asturianos solo ha subido en el 2012 a 2013 en 13 de los 78 municipios. De los más grandes, únicamente, Avilés, Castrillón y Mieres han crecido. Y da una cifra de endeudamiento actual de 10,238.000 euros. Y en cuanto a los impuestos, que ustedes siempre están diciendo que estamos muy poco endeudados porque pagamos muy pocos impuestos. Bien, pues aquí hay otro informe. Que hay que subir los impuestos, que hay que subirlo a todo trapo porque estamos pagando muy pocos impuestos. Pues mire, aquí hay un informe en el que compara la mayoría de los principales ayuntamientos asturianos. Y dice, vamos, compara impuestos directos, indirectos y el total de ingresado y después lo que se paga por habitante en euros al año. Bien, pues nosotros en Castrillón se pagan 312, ¿no? Pero después, por ejemplo, en Langreo se pagan 233, en Siero 302, en Avilés 306, o sea, todos menores, en Grado 232, en Pravia 210, o sea que Valdés 175. Bien, hay muchísimos ayuntamientos asturianos que pagan menos impuestos que nosotros. Si ustedes están erre que erre todo el día diciendo que no tenemos mucha deuda, bien, no tenemos una deuda alarmante, pero soy preocupante, ahí la vemos, somos de los pocos ayuntamientos que está creciendo la deuda. Pero después decimos, no es que además tenemos esos créditos y porque pagamos muy pocos impuestos, pagamos, etcétera. Bien, pues no vemos que tampoco se pagan tan pocos impuestos. Entonces, no vengamos aquí a vender determinadas cuestiones y ajustémonos a lo que hay que ajustar. Porque la deuda de los ayuntamientos, que usted dijo, de Madrid, Zaragoza, que por cierto gobierna el Partido Socialista desde hace muchos años, Málaga, Valencia, está Córdoba, Córdoba, que lo gobernaron ustedes muchísimos años, muchísimos años, está entre los ayuntamientos más endeudados de España. Y aquí hay un informe de los ayuntamientos asturianos, los más endeudados son Gijón y Oviedo, pero más Gijón que Oviedo. Y Gijón lo gobernó históricamente el Partido Socialista. Entonces, no me vengan aquí con la historia de que los ayuntamientos que tienen deuda son solo los del Partido Popular. No, son los del Partido Popular determinados, son los del Partido Socialista determinados y son los pocos que gobernaron ustedes, grandes como Córdoba, determinados. Entonces, quítese ya ese discurso de que parece que aquí el único partido que tiene ayuntamientos endeudados es el Partido Popular. Y los endeudamientos hay que ver, hay que ver. Claro, si Oviedo, por ejemplo, que está endeudado, pero menos que Gijón, tiene prácticamente toda su ciudad hecha, toda su ciudad hecha, y los extrarradios y los pequeños núcleos, pues claro, a lo mejor está bien que esté endeudado porque lo tiene todo hecho prácticamente. El problema es que se esté endeudado y encima no se haya hecho nada. A ver, está claro que la deuda hay que relativizarla en función de las inversiones que se ha hecho. En el Ayuntamiento de Castrillo no tenemos una gran deuda, ni muchísimo menos. Antes estaba el límite en el 110, luego lo bajaron al 75, a ver, y nosotros estamos mucho por debajo. Y además hemos venido de una gran inversión. Entonces, para nada. Y además nosotros no defendemos desde Izquierda Unida que no tenga que existir deudas, que nosotros no defendemos deuda cero. Es que no estamos a favor de eso. El dinero hay que hacerlo para dar los servicios a la ciudadanía y lo que se necesite. Y si en un momento dado hay que generar un crédito, se genera un crédito o una operación financiera. Si va a redundar en beneficio de la población y necesita cubrir determinadas necesidades. Es que esa obsesión con la déficit cero y deuda cera, eso es lo impuesto la Unión Europea, que ni siquiera ha impuesto eso. Porque tampoco es que lo haya impuesto. Ha dicho que orienta a los Estados a que se adopte esa medida. Nosotros somos más papizas que el Papa y ponemos que sí, que tiene que hacerse, y además como obligación. Y cambiamos, si es necesario, la Constitución. Y eso lo ha hecho España, por ser el primero en ese ranking que pensamos todos que es la solución. No, no, no. Nosotros pensamos que la deuda tiene que existir y hay que resolver los problemas de la ciudadanía como se hace en cualquier domicilio. Los impuestos, el Ayuntamiento de Castrillón no somos de los que más impuestos pagamos. Y hay que medirlos siempre en función del tamaño del municipio, el nivel de endeudamiento o el nivel de gasto de habitante. Y ahora mismo puede ser que en un último ejercicio, como hemos invertido mucho más, ese gasto haya aumentado. Haya aumentado, pero porque también hemos invertido mucho más y están ahí metidas las inversiones. Hay que saber también leer los números. Hay que saber leer los números. Pero en todo caso, está claro que el Partido Popular hay una prohibición expresa de que las entidades locales refinanciemos las operaciones financieras que tenemos, en este caso el ICO. Y usted, a ver si me explica por qué impide expresamente el Gobierno a nivel estatal que no se refinancie esa operación financiera. Y obligatoriamente se expresa así. ¿Qué motivo tiene? ¿Por qué no nos deja refinanciar la deuda? Explíquemelo, porque yo no lo entiendo. ¿No? Lo entiendo. Entonces, bueno, podemos estar aquí discutiendo todo el día. Está claro que nosotros tenemos una posición clara, que queremos que nos refinancien la deuda y que entendemos que eso sería una buena medida para las entidades locales y no la que se ha adoptado desde el Partido Popular. Sí, Ángela, querías la palabra, ¿no? Hola, buenas tardes. Muy buenas a todos. Vamos a ver, señor Quiñones. Yo a veces no le comprendo. Una vez más. Vamos a ver, los ayuntamientos no fueron el problema de este santo país. ustedes cuando estaban en la oposición, cuando no habían empezado a gobernar, decían lo mismo y el mayor problema estaba en instituciones públicas tan opacas y nada democráticas porque los puestos son a dedos como son las diputaciones. Y ahí sí hay que meter mano. Cuando llegaron al gobierno, como la mayoría de las diputaciones están en sus manos, se olvidaron y satanizaron a los ayuntamientos. Y no nos hable de la deuda porque la deuda actual del Ayuntamiento de Castrillón es la de todas las corporaciones anteriores, incluida la deuda y los créditos solicitados por el Partido Popular. No es achacable a la deuda de este gobierno o del gobierno anterior con el PSOE porque la deuda y los créditos pedidos y lo demás lo vamos pagando también de las anteriores, de su gestión, de sus créditos. Y no comprendo cuál es hoy digo una cosa y mañana otra del Partido Popular porque ahí sentado donde está usted su anterior portavoz Luisa Marta González Bóvez aseguraba una y otra vez que los ayuntamientos no están para hacer ahorros ni calcetín sino para invertir lo que recaudan en beneficio de la ciudadanía. Cosa que yo comparto. Lo que no compartía era cómo lo invertían. Aquí no estamos para hacer caja, estamos para devolver los impuestos en servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas. Nuestra misión no es hacer caja. La deuda de los ayuntamientos no era nada en el Estado porque era un 4% mientras que la de las comunidades, la del Estado y la de las autonomías y las de las diputaciones era lo que desmadraba la deuda y no me hable de tal porque están ustedes guapos para callar en sus municipios. Se lo acaba de decir la alcaldesa. Solamente con la deuda de Madrid o de Valencia están ustedes para cerrar la boca para un siglo. Y no solamente la deuda sino lo que hay detrás de escándalos de esto, de lo otro y de lo demás allá. Que el sistema neoliberal que han montado significa que tiene que darnos el dinero el Banco Central Europeo al 1% para que la administración pública lo pague a un 6% y sigamos metiendo dinero y haciendo negocio a la banca a usted le parecerá muy bien. Pero yo el último crédito que se solicitó yo creo que todos los que estábamos en la mesa tanto tesorera como interventor como alcaldesa no nos cabían los ojos en la cara cuando vimos las condiciones en que nos ofrecían ese crédito y lo que estábamos pagando por el otro del señor Montoro y además con la obligación de tal banco. Y mire yo lo tengo enmarcado en casa cuando nos tocó firmar el cuadro financiero tuvimos que firmar el papel en blanco. ¿Verdad o no señor secretario? Un secretario una alcaldesa y una tesorera firmando un papel en blanco sin que te pusieran las condiciones esa fue la chapuza y el negocio montado que está muy bien montado. ¿Usted firmaría algo en blanco? Pues o se firmaba y tanto el director del banco como los responsables del ayuntamiento o no había crédito. ¿Usted alguna vez se atreve a firmar algo en blanco? Yo no. Pues hubo que hacerlo. Y un señor secretario del ayuntamiento una señora tesorera y un señor director del banco también por imperativo legal de suministro de Hacienda. Así es como funciona el Partido Popular. Así es como funciona. Y luego decirle que esas cuentas que usted echa divide tanto por habitante y por demás. No. Hay que ver el nivel de riqueza de un municipio de renta per cápita y no se olvide de que Castrillón es de la más alta de Asturias en relación a los impuestos. Y también no se olvide de que el Estado penaliza a los ayuntamientos que no utilizan su capacidad recaudatoria. Porque donde ya no tenemos una ley de financiación para los ayuntamientos encima nos cae la reforma que nos cae pero si encima no utilizas tu capacidad recaudatoria el Estado te penaliza. Y yo tengo ganas de verlos a usted gobernar que espero que no verlo pero espero pero si de casualidad usted gobierna quiero ver lo que hace usted con los impuestos como cambia el cuento de ese banco a lo mejor a otro porque entonces le entrará el sentido de la responsabilidad sabrá mirar lo que manda la ley y las consecuencias que trae si no la cumple porque aquí en la oposición se dispara porque no hay ningún problema usted va para casa después todos ustedes sin ningún problema ni ninguna responsabilidad y si no llega el dinero que el Estado tiene que pasar al ayuntamiento por no cumplir con su capacidad recaudatoria pues para usted genial porque va a hacer demagogia de eso y va a salir a la prensa y va a hacer una posición completamente demagógica en lugar de colaborar y ser responsable y hacer las cosas como se deben de hacer y procurar una buena situación para el municipio para el ayuntamiento porque quizás a lo mejor mañana usted la herede y va a estar en peores circunstancias entonces lo que hoy uno hace puede que se le revuelva contra usted mañana y las cosas hay que dejarlas muy claras en ese sentido y desde luego darle completamente la razón a la alcaldesa decir ese modelo de estabilidad es el suyo es el suyo que cambian la constitución junto con el partido socialista una noche de agosto a oscuras con trampas y sin luz ni taquígrafos para los desmanes de la banca ¿vale? porque toda la deuda y todo lo demás es el pago a los bancos ingleses y a los bancos alemanes que vinieron y especularon hicieron sus desmanes y quieren seguir ganando el dinero y eso está por encima de la ciudadanía y por encima de todo por lo tanto todo este discurso es completamente demagógico y el sistema ustedes lo han montado así y vale es el suyo pero no nos pidan a los demás que lo compartamos es el suyo defiéndanlo como lo tengan que defender pero no engañando a la gente tengan la decencia decir que ustedes lo quieren así y trabajan para quien trabajan y punto pero nada más bueno solamente decir que a Tamargo no le conteste el tema de la posibilidad de amortizar la deuda que tenemos que es claro nosotros ahora mismo tenemos un millón doscientos mil aproximadamente de euros de remanente disponible a día al momento actual del ayuntamiento y luego tenemos quinientos diecisiete mil en el patronato municipal de deportes y trescientos y pico mil del patronato municipal de cultura pero da la casualidad que no lo podemos utilizar de cualquier manera es verdad que se puede liberar deuda pero de los patronatos ya no los podemos tocar ya no se puede tocar porque están en los patronatos y el del ayuntamiento pues tenemos que ver a lo largo del ejercicio si no surge ningún imprevisto y tenemos que dejar ese dinero ahí porque también tenemos un compromiso de en la medida que podamos hacer alguna inversión más entonces no nos podemos arriesgar a devolver tendremos que ver a lo largo del desarrollo de este ejercicio si en algún momento se puede devolver algo que es nuestra nuestra intención si se puede pero siempre desde el punto de vista de solamente aquello que nos haga aumentar el endeudamiento que tenemos pero tampoco queriendo acabar con el endeudamiento en el sentido que vemos razonable que haya una cantidad de deuda en el ayuntamiento no lo vemos no vamos a ir a la deuda cero en ese sentido si que lo quería comentar y recuerdo que no se puede hacer cualquier cosa con el remanente nos viene fijado desde el ministerio en que podemos gastar el dinero solamente para inversión o para devolver deuda y dentro de las inversiones para determinadas inversiones no para cualquier tipo de inversión entonces está muy muy limitado el uso de nuevo bueno lo que se limita al final es la autonomía local sin duda y terminamos yo simplemente lo comentaba porque yo en este pleno cuando hubo el tema del plan de ajuste escuchamos reiteradamente que había sido suficiente para atender a los proveedores entonces yo me imaginaba que lógicamente esa situación pues si realmente el endeudamiento se mantiene pues se podía amortizar por eso planteaba la situación de liquidar el préstamo para que no no existiese ningún tipo de interés que penalizase los recursos del ayuntamiento y ya quería añadir porque no voy a tener de réplica pero bueno no iba a intervenir pero bueno surgió el tema entonces voy a intervenir hombre a mí lo que me parece insólito es el discurso del partido popular porque resulta que está diciendo todas las bondades que tiene el plan de ajuste que favorece el periodo medio de pago a pequeñas y medianas empresas que lógicamente eso revitaliza la economía etcétera 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 y resulta que propone su estado su gobierno en el estado de España el plan de ajuste y ellos no lo apoyan aquí entonces realmente eso sí que me parece demagógico porque a mí la sensación que me produce es que su responsabilidad no existe y que lo único que pretendía y lo único que pretendía era perjudicar al gobierno en cuestión dificultándole la financiación porque si no no tiene otro sentido porque tendrían que apoyarlo responsablemente nosotros cuando apoyamos el plan de ajuste sabíamos que se necesitaba lógicamente esos recursos y a pesar de que sabíamos que con el PSOE tenían suficiente no hicimos lo demagógico de coger quedarnos en una extensión para poder criticar a todo el mundo y apoyamos responsablemente cosa que ellos no hicieron turno por alusiones y finalizamos el debate señor Tamargo voy a explicarle lo que parece que no entiende a ver si lo entiende clarito mire ustedes no estaban en la anterior corporación luego ni para lo bueno ni para lo malo son corresponsables de nada pero nosotros sí estábamos es más estuvimos en la anterior a la anterior gobernando y dejamos un remanente de casi 9 millones de euros 8 y pico millones parte afectado por el valet y otra parte libre pero casi 9 millones de euros yo he he oído respetuosamente alusiones sí pero estoy diciendo que he oído respetuosamente todas intervenciones y espero que a mí se me trate de la misma manera bien entonces ustedes no estuvieron pero nosotros sí aquí hubo una mayoría absoluta que para lo bueno y para lo malo se hicieron muchas inversiones muchas bien hechas y muchas mal hechas y siempre pongo el ejemplo de la piscina porque hay muchas más pero ahí tenemos una piscina con medio millón de euros una ampliación que está cerrada por favor no vamos a empezar a dañar las inversiones estoy explicando un poco por qué bueno alusiones un minuto señor Quiñones empezamos no me cojan los malos hábitos de la anterior alcaldesa hombre lo que no vamos a hacer es promover aquí un debate es a largo así ahora por alusiones venga venga señor Quiñones finalice por favor finalice vamos a ver entonces lógicamente nosotros no podemos ser corresponsables de la morosidad del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 porque nosotros no hemos gobernado y cuando hemos gobernado hemos dejado un remanente sustancial entonces el motivo porque se va al plan de ajuste que es el mal menor es por la morosidad y la morosidad la causaron los que gobernaron que hicieron cosas bien pero hicieron cosas rematadamente mal y dejaron esa morosidad señor Quiñones bueno pero es que no me deja no me deja explicarme a ver si acabo entonces lógicamente nosotros no fuimos copartísimas de esa morosidad y además tenían mayoría los dos partidos que la habían producido para elaborar ese plan de ajuste lo que más me sorprende es que ustedes sin comerlo ni beberlo apoyen ese plan pero claro el plan ese día pasaba bueno pero cuando llega ahora este año que había que poner el huevo y había que subir impuestos y había que subir tasas ustedes se daban las manos como Judas ustedes se daban las manos como Judas si el plan de ajuste lo apruebo pero cuando tengo que plasmar los impuestos según está con limitamos la subida de los impuestos limitamos la subida de los impuestos que quería hacer Izquierda Unida a ver si se entera porque parece que el castellano no va con usted lo dijimos reiteradamente limitamos la subida de los que quería hacer Izquierda Unida y eso lo sabe bien Izquierda Unida y lo saben todos los ciudadanos sino que que pregunten a los de la piscina o los que pagan el IBI a ver si los limitamos o no lo limitamos limitamos la subida de los impuestos señor Quiñones el IBI también lo subieron desde el Estado que nosotros bueno vamos a ver pero en fin ya empezamos finalice finalice por favor el 4% y nosotros les hicimos que los subida finalice señor Quiñones entonces la demagogia es esa señor Tamargo la demagogia es apoyar un plan frívolamente sin haberlo comido ni bebido porque ustedes no estuvieron en la anterior corporación es aprobar un plan frívolamente y después cuando llegue la hora de la verdad de plasmarlo en los impuestos los que ustedes habían aprobado es más me acuerdo con usted criticando que se subiera la tasa de las basuras finalice señor Quiñones ya acabo el 10% pero es que lo aprobaron ustedes pero si lo aprobaron ustedes pues llegan y votan que no eso es la seriedad del foro eso es la seriedad de foro es absurdo que nos llamen incoherentes a nosotros cuando nosotros señor Quiñones ya está venga porque no puede ser vamos a finalizar el debate vamos a proceder a la votación y no vamos a entrar a hacer cualquier exposición de todas las dos legislaturas porque nos daría para mucho a todos los grupos políticos como me imagino que será perdón Ángela si uno por alusiones rápido un minuto más rápido imposible señor Quiñones usted cuando lo ponen en su sitio dicen los malos hábitos los malos hábitos los suyos de pedir la palabra por alusiones y empezar el discurso de nuevo y eso es lo que hace usted siempre y ese es el mal hábito y luego pues nada decirle que también más si mal hecho dejó un super hábit del demonio vino Gabino y tiene una deuda Oviedo muy guapa eso es lo que pretenden ustedes esa no es una buena gestión hacer un remanente tremendo y después no invertirlo en lo que lo tienen que invertir que necesite el municipio y luego decirle que quien se lavaba las manos era Pilatos no Judas remanente además fruto de privatizaciones sin duda votos a favor de la de la medida votos a favor unanimidad todo este debate para unanimidad bueno pasamos al punto del orden número 4 cuarto expediente 1335 modificación de crédito 307 2014 de transferencia de crédito distinto grupo de función la propuesta de la alcaldía entonces delegada de hacienda del 3 de junio del 2014 en la parte dispositiva dice lo siguiente primero aprobar la modificación presupuestaria 37 2014 del presupuesto municipal cuyo resumen es el siguiente transferencia de crédito a distinto programa en la partida de baja reparaciones de colegios realizadas por otras empresas 20.000 euros a la partida de alta infraestructuras y bienes naturales equipamientos 20.000 euros 2 disponer la publicación de este acuerdo en el boletín oficial del Principado de Asturias sometiendo la información pública durante el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones entendiéndose definitivamente aprobado si durante el mismo plazo no se hubiese presentado bueno explico bueno es una modificación de crédito dentro propuesta del servicio de la concejalía de obras y es acometer algunas obras es un desplazamiento de dinero por mejor vamos agilidad del servicio para acometer las obras que tiene previstas no sé si hay alguna intervención no votos a favor 8 izquierda unida votos en contra abstenciones el resto sí el resto queda aprobado por mayoría pasamos al punto quinto solicitud de compatibilidad de doña Marta Elena Castilla Fuello la propuesta de la delegación de interior el apartado dispositivo dice lo siguiente primero reconocer la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía por cuenta propia a doña Marta Elena Castilla Fuello fuera de la jornada laboral habitual de trabajo y sobre asuntos que no tengan relación con el ayuntamiento de Castillón y con las funciones desempeñadas por la funcionaria interina segundo notificar el presente acuerdo a la interesada dejando constancia del mismo en su expediente personal a los efectos oportunos sí votos ¿hay algún debate alguna pregunta no alguna intervención no pues votamos votos a favor unanimidad el punto del orden del día el sexto es expediente 671 barra 2014 ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Castillón aprobación definitiva la propuesta de acuerdo de la delegación de interior de 18 de junio del 2014 en el apartado dispositivo dice lo siguiente primero desestimar la delegación presentada por don paulino rodrigo garcía por los motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo y aprobar con carácter definitivo la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Castillón conforme al anexo del acuerdo plenario de 28 de abril de 2014 segundo disponer la publicación del texto íntegro de la citada ordenanza en el boletín oficial del principado de Asturias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 785 de 2 de abril reguladora las bases del régimen local ¿alguna intervención? ¿votos a favor? 8 Izquierda Unida 6 Partido Popular 1 no adscrito ¿abstenciones? ¿votos en contra? 3 Foro 3 Partido Socialista queda aprobado por mayoría de salud ¿intervenciones? Pues pasamos al punto del orden del día séptimo expediente 1286 barra 2011 organización municipal resoluciones de alcaldía dar cuenta en este punto se da cuenta de la resolución de alcaldía de las resoluciones de alcaldía relativas a organización que se señalan de fecha 17 de junio del 2014 por la que se modifica la junta de gobierno local del ayuntamiento de Castrillón que queda pasar integrada en su presidencia por doña Yasmina Trigueros Tévez Yasmina Trigueros Tévez y como vocales doña María Esther García López don José Luis Garrido Gómez don Juan Alberto Fernández Pérez doña María del Mar González Iglesias y don José Alfredo Montes Suárez y doña María del Carmen García García Por otra parte la resolución de 19 de junio del 2014 por la que se nombran los tenientes de alcalde en el primer teniente de alcalde don José Luis Garrido Gómez don Juan Alberto Fernández Pérez y doña María del Mar González Iglesias Y por último la del 19 de junio del 2014 relativa a las concejalías delegada en las que se dispone el mantenimiento en los mismos términos y condiciones actuales de las delegaciones efectuadas en las distintas concejalías de área respecto a las concejales y concejalas que los desempeñaban hasta el día de la fecha con la siguiente salvedad la alcaldía conservará la ejecución de atribuciones respecto a las redes de igualdad y hacienda y patrimonio asumiendo a sí mismo las correspondientes al área de urbanismo asimismo se dispone el mantenimiento en los mismos términos y condiciones actuales las delegaciones efectuadas respecto a la junta de gobierno local intervenciones no votos a favor a dar cuenta perdón perdón pues pasamos al punto 8 expediente 1488 barra 2014 determinación de cargo de dedicación exclusiva la propuesta de fecha 19 de junio del 2014 en su parte dispositiva dice lo siguiente primero disponer como único cargo de dedicación exclusiva de los miembros de la corporación el de la alcaldesa presidenta cuyo titular cuya titular es doña Yasmina Triguero Estevez con efectos del día 1 de julio del 2014 y hasta final del mandato cese o renuncia del titular o adopción de acuerdo que modifique el régimen de cargos de dedicación exclusiva del ayuntamiento de Castrío segundo determinar las retribuciones de dicho cargo en una cuantía bruta anual de 37.938,98 euros estableciéndose para dichas retribuciones el mismo régimen legal en cuanto a derechos de devengo y sus incrementos que el correspondiente a los funcionarios y personal laboral y tercero dar traslado al presente acuerdo a la interesada a los servicios económicos municipales a los efectos oportunos ¿Intervenciones? Sí, señor Galán Bueno, desde el Grupo Municipal Solista vamos a apoyar esta propuesta porque consideramos que una persona que sea alcalde o alcalde de este municipio y que se tenga de que se suscriba es necesario que esté liberada y que cobre dinero por lo que se trabaja igual que la anterior legislatura y hemos apoyado a la alcalde de Sánchez de la Ballina hoy día erudiputada y por lo tanto estamos de acuerdo y vamos a apoyar esta propuesta ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida Tres Partido Socialista Uno no ha escrito ¿Abstenciones? Partido Popular y Foro Se aprueba por mayoría absoluta Pasamos al punto noveno del orden del día expediente 1502 2014 Grupo Municipal Izquierda Unida moción con motivo del día del orgullo LGTBI también vamos a debatir si os parece bien a todos los grupos la moción décima que es el expediente 1512 2014 el Grupo Municipal Izquierda Unida Grupo Municipal Popular no perdón no 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 sería la 9 están ordenadas mal sí y la 11 que la presenta el Partido Socialista es el expediente 1513 2014 Grupo Municipal Socialista moción de apoyo a la celebración del orgullo LGTBI y conmemoración del 45 aniversario de su celebración en este caso tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida habían presentado las dos mociones no dio tiempo a su consenso entonces bueno se estuvo trabajando pero finalmente se decide debatir las dos el mismo turno y en todo caso ya vemos si se votan por separado o finalmente se votan en un mismo punto como veamos vale entonces pasamos a debatir las dos empieza Garrido empieza Garrido si buenas tardes es que aunque son dos mociones dirigidas a lo mismo la exposición de motivos y los puntos que concluyen cada moción son diferentes es difícil compaginarlas entonces hemos decidido vamos a hacer un solo debate las debatimos juntos y luego yo creo que podemos votarse en conjunto si nadie tiene inconveniente si hay algún inconveniente lo votamos por separado exposición de motivos hoy día internacional perdón mañana porque el día es mañana día internacional del orgullo LGTBTI es una fecha que simboliza el valor el esfuerzo y el sufrimiento de muchas personas que a lo largo de la historia y en la actualidad han luchado y siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos y libertades sin duda hablamos de un día importante para la comunidad LGTBI ya que muchas personas disfrutamos hoy de logros sociales en materia de igualdad fruto de las luchas del pasado gracias al activismo LGTBI estamos comenzando a vivir en sociedades cada vez más saludables en las que los rígidos moldes culturales poco a poco se van quebrando la memoria colectiva es aquello que evita que las sociedades repitan errores ya superados por ello ni las instituciones ni la sociedad debemos olvidar nuestra historia machista y manchada de LGTBI fobia por el mismo motivo las instituciones deben reconocer los errores que se cometen todavía hablamos del enorme retroceso al que se está sometiendo a los y las ciudadanos y ciudadanas del Estado español con las políticas austericidas y heteropatriarcales que han venido aprobándose y que afectan especialmente a esta comunidad políticas que ponen en grave peligro los logros sociales conseguidos y que nos retrotraen al pasado en cuanto a derechos y libertades que debamos por adquiridos que dábamos por adquiridos basta ya de hipocresía el gobierno del Partido Popular al mismo tiempo que se proclama defensor de la vida vota en contra de los derechos de transsexuales y transgénero recurre el matrimonio igualitario condena la educación sexual y el respeto a la diversidad de género niega asilo político a personas LGTBI condena trabajadoras y trabajadores a volver a sus armarios porque ya no tienen forma de defender sus derechos recorta en sanidad así como también discrimina a las mujeres lesbianas bisexuales solteras a no permitirles acceder a los programas de reproducción asistida pero además no sólo mina el avance en derechos LGTBI de cara a su conservador electorado sino que Aorutadillas pacta con la empresaria de Rosa para monopolizar los beneficios del orgullo en la ciudad de Madrid en definitiva el Partido Popular mercantiliza los derechos de las personas LGTBI y esto es intolerable el 28 de junio es la fecha en la que conmemoramos que un grupo de camioneras transvestí y maricas de clase baja se alzaron contra la represión policial lucha que no puede caer en el olvido y que reconocemos como pionera para el logro de los avances en igualdad y libertad luchas gracias a la cual vivimos en una sociedad más justa y libre entendemos que aunque se hayan dado pasos hacia una igualdad social real queda mucho camino por recorrer quedan espacios que conquistar y luchas que reivindicar desde los movimientos sociales tanto dentro como fuera del Estado español nuestra obligación como representantes del pueblo es no dar la espalda a todo ello porque las luchas justas son imparables y si no es con nuestro apoyo será pese a nosotros por todo ello se eleva al pleno del Ayuntamiento de Castrillón los siguientes acuerdos realizar una campaña de denuncia contra la homofobia lesbofobia bifobia y transfobia así como comprometerse a poner en marcha un programa de medidas para erradicar esta lacra social segundo solicitar al gobierno que promueva la despatologización de las entidades transsexuales e intersexuales sin que los derechos sexuales y sanitarios de estas personas se vean perjudicados tres elevar la petición a los gobiernos central y autonómico de que presionen a los países que aún hoy condenan las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas para que respeten la resolución de las Naciones Unidas y la despenalicen principalmente aquellos países donde aún persiste la pena de muerte utilizando para ello las relaciones bilaterales y multilaterales existentes a través de las políticas públicas de carácter económico y político fundamentalmente en las de cooperación internacional y desarrollo cuatro reclamar al gobierno central una rectificación en cuanto a la denegación de asilo a personas que asilo habían solicitado después de acreditar que sus vidas corrían serio peligro al ser perseguidas por motivo de orientación sexual o de identidad de género exigir una mayor sensibilidad institucional frente a situaciones dramáticas que llegan a nosotros desde otros contextos geopolíticos en los que aún hoy en día queda un largo camino por recorrer en materias de derechos humanos expresar un compromiso real contra los recortes sociales especialmente aquellos referidos a la prevención y el tratamiento del VIH y sobre todo en el caso de las personas migrantes así como también realizar una defensa real de la sanidad pública y universal sexto defender una educación pública laica de calidad y que atienda a la diversidad creando un espacio educativo sano donde reinen los valores democráticos se insta a requerir al gobierno autonómico en base a sus competencias en materia de educación la introducción de la diversidad afectiva sexual y familiar en el currículo académico también se insta a impulsar en los centros educativos del municipio de la creación y puesta en marcha de tutorías de atención a la diversidad afectivo sexual séptimo adquirir un compromiso institucional firme de cara a la inserción sociolaboral de las personas transsexuales que constantemente sufren situaciones de discriminación laboral y tasas de desempleo de más del 50% además imponer sanciones en aquellos ámbitos de trabajo de los que haya denuncias por motivos de discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género y ocho simbolizar el firme compromiso de este ayuntamiento con la igualdad y los derechos colectivo LGTBI colocando el 28 de junio la bandera arcoíris en señal de la diversidad en los edificios públicos municipales Sí, lee usted señor sí, señora Rosel Bien, buenas tardes por abreviar un poco lo que es el tema porque pensamos que es un tema que está suficientemente conocido y discutido en todos los organismos y organizaciones pasamos a ver exclusivamente la propuesta de acuerdo que desde el grupo municipal pretendemos plantear en este pleno primero manifestar su apoyo a la celebración del orgullo LGTBI Día Internacional de los Derechos de Lesbianas Gays, Transsexuales y Bisexuales y la conmemoración del 45 aniversario de su celebración y como nuestra este apoyo colocar la bandera del arcoíris en el balcón de consistorio el día 28 de junio el apoyo del ayuntamiento al 2014 como año por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTBI instando al gobierno municipal a que colabore con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales en nuestro municipio manifestar su rotunda condena a cualquier legislación que criminalice las personas lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales y aquellas que persiguen a los defensores de los derechos humanos de las personas LGTBI en todo el mundo. ¿Se ausenta la señora Charo? Charo. Sí, sí, señora Rosel, gracias. Instar al gobierno español a que realice las gestiones diplomáticas oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena energética de las legislaciones en contra de las personas LGTBI y de los defensores de los derechos humanos LGTBI en cualquier parte del mundo. Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que traslade la condena y repulsa del gobierno español contra estas legislaciones solicitando su inmediata retirada. E instar al gobierno de España a que se establezca un protocolo que garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procesamientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde las personas son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transensuales y bisexuales. Bien, nosotros únicamente por resumir lo que son las peticiones de ambas mociones pensamos que la discriminación basada en la orientación sexual y discriminación por entidad de género a estas alturas pensamos que la mayoría de los grupos tiene idea de que esto no debe ser así la concepción de cómo debe llevarse todas estas políticas creo que es lo que podemos diferir un poco pero lo que es el sentido básico de las mociones creo que debe ser la que la que hemos propuesto como grupo municipal socialista. ¿Intervenciones? Sí, señor Quiñones Ah, no, no, no tiene No, no, no por eso le doy la palabra a usted Bien, estamos de acuerdo no estamos de acuerdo casi en nada con lo que dijo el portavoz de Izquierda Unida o leyó pero sí estamos de acuerdo en una cosa que es que las mociones son distintas o si son distintas aunque sean sobre el mismo tema pedimos votación separada a las mismas no creo que se puedan votar dos cosas que son distintas que el mismo señor Garrido lo reconoció entonces pedimos votación separada porque nuestra votación va a ser completamente distinta en el sentido de la moción de Izquierda Unida vamos a votar en contra vamos a votar en contra básicamente porque no compartimos la exposición de motivos sobre todo todo lo que es un panegírico de cuestiones negativas que tiene el Partido Popular según ustedes sobre este tema que nosotros obviamente no compartimos y después en la parte dispositiva bueno pues hay algunas cuestiones que bueno podrían ser inconstitucionales por ejemplo pedir una educación laica pública de calidad lo de laica quiere decir en la constitución lo que está es que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos entonces la educación tendrá que ser laica pura para los que quieren laica pero laica con derecho a elección de libertad religiosa para los que quieren que ese tipo de educación y eso está en la constitución mientras no se reforme el pedir una una educación laica no entra dentro de esta constitución no es una constitución laica sino a confesional entonces lógicamente no estamos de acuerdo y después hay otra cuestión que me llama la atención como profesional sanitario dice que una palabra rara bueno la moción está llena de palabras raras vamos de hecho el portavoz el portavoz de Izquierda Unida las pasó canutas para leer la mayoría de las palabras que hay en esta en esta moción pero dice aquí la despatologización de las identidades transsexuales e intersexuales quiero decir que se consideran como enfermedades considero que ya no existe esa no creo que exista esa consideración de que son enfermos pero si quería decir una reflexión sobre este tema quiero decir la sanidad bueno abarca toda la población tiene un coste y tiene unas listas de espera entonces me parece bien que se atienda a las identidades transsexuales e intersexuales y de hecho se atiende creo que hay un servicio que por ejemplo en el hospital San Agustín que tiene desde el punto de vista endocrinológico y después hay que hacer operaciones se derivan al hospital Carlos Haya de Málaga pero hay que tener en cuenta que en todo en la vida las necesidades son infinitas y los medios son finitos y hay que priorizar y hay que priorizar y a lo mejor es más prioritario priorizar otro tipo de patologías en estos momentos en el que por ejemplo en el área sanitaria donde yo trabajo gobernando el Partido Socialista en Asturias para que no digan que es el PP se tarda alrededor de un año en hacer un escáner o una resonancia magnética en procesos que pueden ser tumorales sin comprometer la vida de los pacientes entonces ya si cesen los comentarios continúo bien entonces como las necesidades son infinitas y los medios son finitos convendría siempre tener muy claro que es lo prioritario en todos los puntos de vista y me parece muy bien que se atiendan obviamente a este tipo de patologías que por otra parte no creo que sean patologías no sé dónde sacaron ustedes que hay que despatologizarlas yo creo yo creo que no están como patologías ya desde hace tiempo en todo caso si se atienden pero que cada uno vaya en el modo y en el tiempo que le corresponda porque a veces salen noticias alarmantes en la prensa de unas personas que quieren acceder a esa operación y tal con urgencia hombre deben de acceder pero bueno no es en principio nada urgente y estamos con otro tipo de patologías que si pueden ser muy graves y comprometer la vida del paciente y tenemos unas listas de espera inmensas entonces yo invito a que se reflexione y no se toman las cosas de una forma demasiado a veces frívola entonces por estas consideraciones que digo tanto en la introducción como en la consideración de que la educación pública me parece bien de calidad también pero laica hay un derecho a la libre elección de los padres del tipo de enseñanza y por tanto no creo que mientras la constitución esté así haya que bueno incumplirla y el tema de la despatologización que creo que está superado no creo que estén patologizadas este tipo de situaciones entonces vamos a votar que no si vamos a votar sin embargo que sí a la del PSOE porque nos parece que no la exposición de motivos correcta y lo que pide también es correcto en su totalidad por lo cual nosotros vamos a votar a favor de la del Partido Socialista intervenciones señora Rosel y Garrido va primero señora Rosel bien solamente dos dos apreciaciones mínimas acaba de dar un dato usted con respecto a la sanidad asturiana que no se ajusta a la realidad no se ajusta a la realidad en su área como el resto de las demás el último informe el último informe de la consejería de sanidad que está colgado en la web de AsturSalud hay una relación estrecha de todas las listas de esperas que hay en Asturias y desde luego lo que usted acaba de decir no se ajusta a la realidad eso teniendo en cuenta el comentario que acaba de decir usted y por otra parte solamente un dato que da el Ministerio del Interior en el año 2013 la mayoría de los de los delitos de odio que se con respecto a las agresiones por homofobia trasfobia son la mayoría de los delitos de odio que se denuncian en España se contabilizan 452 del total de 1.172 denuncias presentadas en España de todas maneras yo consideramos que es que el Partido Popular niega lo que es la mayoría de la problemática de este colectivo yo creo que no es bueno para ninguna sociedad el negar una evidencia tan clara como la que se manifiesta en las en los pocas prerrogativas de bienestar que hasta ahora estuvieron teniendo estos colectivos y que ahora parece bueno pues que se están más o menos vulnerando el conservar las garantías sociales de estos colectivos como por ejemplo fue el gran logro que hubo por cierto en el gobierno del señor Zapatero que fue el patrimonio de igualitario bueno ustedes saben que hubo una polémica importante y sigue habiéndola en el tribunal constitucional por parte del Partido Popular y creo que en el siglo XXI no deberíamos de negar la evidencia y la mejora de colectivos como estos y sobre todo en otros en otras en otros regiones en otros países que tienen todavía muchísimos más problemas de los que pueden tener en España creo que es negar una evidencia clara de un grupo de colectivos de españoles que tienen tanto los derechos como los demás sí señor Garrido sí empezando por último mire yo esta moción está hecha por el colectivo es que don ya lo asumió lo presentamos y en diferentes en todos los ayuntamientos donde queremos que debemos de presentar por tanto si ellos dicen que existe esta patología desde luego yo no soy un técnico en la materia usted es más que yo no sé los datos que baraja usted pero si ellos lo dicen yo los creo luego así todo en el tema por ejemplo ya que está hablando de sanidad sabemos que en el tema por ejemplo de las mujeres la reproducción asistida se les está negando pero mire elegir si usted la educación laica el ciudadano puede elegir el ciudadano podrá elegir perfectamente la educación que el estado como tal imparte y el que no esté de acuerdo con ella lógicamente tiene la opción de ir a un colegio privado y de darle la educación que crea conveniente el estado es aconfesional el estado español es aconfesional por tanto es aconfesional no laico aconfesional por tanto no debe impartir ningún tipo de religión en ningún colegio el que la quiera hay otros mecanismos que la busquen por trivial pero al ser aconfesional no debería de impartir ningún tipo de religión en ningún colegio del estado porque es aconfesional entonces eso es lo correcto entonces el que quiera religión pues que la pague que vaya a la iglesia esa la católica o la que sea la musulmana mire priorizar dice que hay necesidad si hay que priorizar a mi eso me asusta en sanidad porque por ejemplo estoy viendo casos en Inglaterra en otros países donde gente por fumar como las entienden los médicos que esa persona tiene más riesgos a la hora de una operación de recuperarse esos quedan para atrás y priorizan aquel que no fuma o aquella persona que consume bebidas alcohólicas y lo da la sangre lo dejan para atrás hasta que se muera y priorizan a otra persona más sana porque estas personas pueden morir yo eso de priorizar yo creo que la prioridad en un hospital es la urgencia debe ser la urgencia es decir, aquel que tiene más peligro hoy que mañana ese se mete rápidamente al quirófano y el otro esperará un día o dos no tiene que esperar seis meses yo creo que la prioridad va por ahí somos todos personas cada uno con nuestros defectos seamos consumidores de tabaco de alcohol lesbianas transensuales lo que seamos en función de eso deben entrar al quirófano en función de la prioridad de su enfermedad no en función de su orientación no en función de su medio de vida o no en función de cómo vive esa vida mire y luego me asusta porque luego dice sin embargo mire para el Estado español para el Partido Popular y en este caso para el PSOE no es prioritario la sanidad y no es prioritario las necesidades de los ciudadanos incluida el tema de sanidad es prioritario los bancos porque aquí está todo supeditado según la constitución española con la última modificación que se hizo para pagar la deuda de los bancos por encima de las necesidades de los ciudadanos de este país sean las que sean incluidas las sanitarias y las educativas prioritario pagar la deuda de los bancos y luego el dinero que quede será para el resto para acometer todas esas por lo tanto esa es la prioridad si hablemos de prioridad diga cambiémoslas la que está recogida en la constitución cambiemos esa prioridad y diga no 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 se puede endeudar el Estado español lo que haga falta para asumir desde el Estado las necesidades reales de todos los ciudadanos entre ellas lógicamente la sanidad prioritaria y luego la educación pero no es así y eso no lo va a negar usted ni nadie que se ha priorizado y está reconocido en la constitución ya con la nueva modificación que la deuda a pagar es prioritaria la de los bancos y luego bien yo sabía y de hecho ya lo había hablado con el señor Galán de que ustedes posiblemente que iban a pedir por separar votación porque sabíamos yo como no llevo ya muchos años en este veren general si conozco lo que hay sabía que ustedes iban a apoyar la moción del Partido Socialista y no la nuestra ¿y por qué? porque el Partido Socialista en cuanto al Estado español como tal es descafeinada y es una moción que habla bien de la problemática de este colectivo básicamente a nivel mundial y condena los países y yo no tengo ningún problema en reconocer que países como China Rusia etcétera son los países y Cuba son los países donde más persiguen estas colectivas yo lo reconozco y no me dolen prendas y pido que se cambie y pido que se condenen desde las instituciones europeas a todos estos países mientras que no modifiquen estos pero bueno y Estados Unidos sí sí y Estados Unidos hay estados en Estados Unidos que condenan esto así de claro algunos hace poco todavía han permitido que se case hace poco algunos no todos bueno también sí sí no eso lo digo yo condeno a los todos si no hay ningún problema es más nosotros vamos a votar a favor la de faltaría más vamos a votar a favor la moción presentada por el Partido Socialista pero eso fíjese usted pero eso no implica que aquí en este país habíamos conseguido ciertos avances y estamos retrocediendo en ellos esa es la realidad y eso hay que criticarlo para volver a la situación que estábamos antes e incluso a mejorarla y luego claro van a aprobar una moción del Partido Socialista donde se critica lo que está pasando en otros países pero cuando algunos de esos países algunos ciudadanos de esos países marcha de ese país porque está perseguido con muerte porque tienen pena de muerte en algunos de esos países y llega a España no los asilamos lo condenamos es decir no los asilan su gobierno no les da asilo es decir ustedes van a votar a favor me parece muy bien de la propuesta del Partido Socialista pero luego cuando viene un ruso aquí diciendo que en su país él es homosexual y está perseguido y le va a costar la vida digo un ruso o un chino al que usted quiera póngale el nombre que quiera viene aquí entra aquí a este país y le echamos no le damos asilo ahora es bien si bien uno de Cuba como perseguido político ese se le da asilo enseguida ese sí ese se le da asilo enseguida porque es perseguido en Cuba políticamente pero si bien por condenado en Cuba por homosexual no se le da asilo esa es la diferencia y ese es el problema que tienen parte de esta sociedad incluido ustedes a la hora de barajar temas sociales que son para algunas personas para algunos se pueden reír a algunos a lo mejor no les da ninguna importancia pero para las personas que lo sufren son muy sagrantes yo me recuerdo en esta comarca por los años que tengo conocí a una persona muy buena persona muy conocida en la comarca muy querida por mucha gente y terminó suicidándose por este tema en concreto era Davilés y entonces a mí quizá que me dolió mucho me sigue doliendo y yo sé que para muchas personas esto es muy sangrante entonces no seamos hipócritas y veamos las cosas que son en este tema hay que avanzar y tienen que ser ciudadanos con todos los derechos en sanidad y en educación y en todo como cualquiera de nosotros como cualquier otro ciudadano si no hay que a ninguna persona discriminada por razón de color religión etcétera tampoco por razón sexual y eso lo dice la constitución pero no tienen hoy día en España yo no voy a entrar en otros países me corresponde hacer política aquí hoy día en España esos ciudadanos no tienen los mismos derechos los mismos derechos reales que el resto de los ciudadanos españoles intervenciones sí vamos a ver voy a empezar por la señora Rosel que es decir en el área sanitaria 4 y puedo poner ejemplos de mi cupo el escáner y la resonancia magnéticas están en un plazo de más de un año yo soy miembro del consejo de administración del SESPA por la FAC y esa denuncia se la hice todavía esta semana pasada al consejero y evidentemente no la negó porque es así porque lo vivo a diario lo vivo yo y mis compañeros y esa situación es así después las medias cantando todas las áreas y tal pero yo dije explícitamente que esas pruebas diagnósticas en el área sanitaria 4 es decir Oviedo y todo el entorno están en más de un año con la gravedad de que decía el señor Garrido de que efectivamente la prioridad en medicina es la urgencia la urgencia y la gravedad porque a veces hay algo urgente que no es grave yo añadiría la gravedad por tanto si estamos hablando de un año el problema de un tumor no es tanto cuando se diagnostica porque una vez que se diagnostica se trata rápidamente normalmente el problema es llegar al diagnóstico y si pruebas diagnósticas que lo determinan o que lo diagnostican como puede ser el escáner o la resonancia están en un año puede diferirse el diagnóstico de un tumor un año puede diferirse y eso es la preocupación por eso digo que efectivamente quiero decir yo estoy de acuerdo plenamente con el señor Garrido la prioridad en sanidad son la urgencia y la gravedad porque hay cosas que son urgentes y que no son graves y viceversa entonces la urgencia y la gravedad y por tanto teniendo en cuenta lo que hablábamos probablemente este tipo de operaciones etcétera que a veces saltan en los periódicos de que no se nos hace en un tiempo determinado y tal no sean ni urgentes ni graves por eso digo yo que hay que tener un poco de cordura y de saber un poco de limitar que es lo urgente lo grave y lo que debe ser prioritario sin querer decir que no se puedan atender todas las patologías incluida obviamente las patologías de este colectivo en relación a otras cuestiones yo no voy a volver a insistir que es decir no sé por qué los que tienen elección de una elección de que eligen religión que es voluntaria además y que además si hay un colectivo otras religiones pueden elegir otro tipo de religión que pagan sus impuestos también a esos no sé por qué hay que expulsarlos de la escuela pública cuando la constitución está bien clarito que los padres tienen elección de tipo de educación no sé si es que quieren amputar quieren amputar como en otros países y ahí están claro usted ya lo dijo por anticipado porque es que se lo ponen muy bien porque si ustedes están aquí haciendo de aladices de estos colectivos cuando en los países que más se persiguen tanto cuando se esté al telón de acero como ahora son los países comunistas y el partido comunista es la base de izquierda unida y eso es así sin ningún cuestión prioritaria pero es así entonces hay que tener mucho cuajo para venir aquí a darnos lecciones a los demás cuando ustedes gobiernan y tienen el poder absoluto es que los criminalizan es que los criminalizan absolutamente y encima nos vienen a echar la basura encima del partido popular hay que tener un poco más de moderación de sensatez y de raciocinio entonces bien no voy a extenderme mucho más en cualquier caso en lo de los asilos pues oye yo estoy a favor de hecho el PSOE decía que nosotros no tenemos sensibilidad no sé qué no sé qué las cantinelas de siempre nosotros vamos a aprobarles su moción entera entonces como mínimo tendremos la misma sensibilidad que ustedes porque se la vamos a aprobar entera quiere decir no sé a qué se refiere después de decirles que les vamos a aprobar su moción porque estamos de acuerdo completamente pues decir que es que nosotros no tenemos tenemos otro nivel de sensibilidad que ustedes bien no lo sé por qué por qué expresa esa cuestión y en otras cuestiones que decía el portavoz de Izquierda Unida sobre el matrimonio sobre los homosexuales bien el gobierno el partido popular legítimamente como en muchos países usted sabe que ese matrimonio lo tienen muy pocos países y hay países que ese tipo de matrimonio se denomina otra manera el partido popular siempre dijo que se le dieran los mismos derechos pero que no se denomina de la misma manera porque se consideraba que el matrimonio históricamente incluso en el en la en la en la el proceso el proceso de selección de especies siempre se entendió como una como una pareja heterosexual después vino el tribunal constitucional y dijo que esa ley era constitucional y el partido popular pues la aceptó pero el partido popular legítimamente defendía que ese tipo de uniones se llamara de otra manera porque consideraba que el matrimonio históricamente incluso ya digo por la evolución de las especies siempre se refiere a una pareja heterosexual la pareja homosexual muy respetables también deberían podían llamarse de otra manera y tener todos los derechos que tienen las parejas heterosexuales que se denominan matrimonio después vino el recurso legítimo y lo perdió y el tribunal constitucional dijo que era correcto bien pues nosotros lo aceptamos no sé no sé de qué se tienen que quejar que es decir no íbamos a limitar ningunos derechos a estos colectivos simplemente lo que se plantea en otros países y de hecho lo hay en algunos países que es que el matrimonio la pareja heterosexual se llame matrimonio y la pareja homosexual se denomina de otra manera y ya está que es decir no hay ningún problema ni ninguna discriminación de derechos entonces tan legítimo es una posición como otra entonces bien nosotros evidentemente le vamos a votar por las razones que dijimos en contra de la moción de Izquierda Unida y vamos a apoyar la del Partido Socialista como dice señor Garrido finalizamos mire señor Quiñones yo soy marxista yo aún no sé usted yo leí algo de la teoría marxista del Partido Comunista yo leí algo de la teoría marxista y ahí leí algún teórico marxista en ningún escrito en ningún escrito de la teoría marxista ni ningún teórico marxista se habla de perseguir castigar eliminar eliminar a personas por orientación sexual que un partido que tenga hegemonía en un momento determinado en un país sea Cuba China Argentina que usted quiera o Rusia que por cierto Rusia hoy ya no hay un partido comunista gobernando será más proclive lo era pero no los que están ahora será más proclive a ustedes porque hoy Rusia tiene ya es una economía de libre mercado y con muchos intereses de muchas personas y de muchas otras naciones por lo tanto antaño fue hoy no en todo caso sigue habiendo es una república donde eligen democráticamente a sus presidentes a su gobierno en Rusia como pasa en España o en cualquier otro país y más capitalista hoy capitalista el Partido Comunista está en la oposición hoy es capitalista porque existe y de los más ricos del mundo algunos empresarios rusos no sucede lo mismo en China bien eso no quiere decirse que esos partidos que hoy tienen hegemonía en China por ejemplo y están gobernando por el sistema que hayan llegado tengan razón en algunos aspectos tendrán razón en muchas cosas en otras a nuestro juicio se equivocarán como ellos entenderán que nosotros nos equivoquemos y nosotros con todo el derecho del mundo los criticamos a ellos los criticamos tenemos esa esa ventaja que somos capaces de criticar aquello y defender lo que consideramos justo aquí otros se empecinan en defender aquí y defender a otros de sus mismas circunstancias dictadores etcétera que son sus allegados y de eso no quieren reconocer nada por lo tanto seguimos diciendo condenamos lo que se den en esos otros países siempre y cuando se persiga a una persona por el motivo que sea por el motivo que sea que se persigan a personas por no poder expresarse libremente o por su orientación sexual por color religión etcétera lo seguimos condenando aquí y en cualquier parte del mundo otros parece ser que no obran en consecuencia miren el estado español es aconfesional como tal como tal con dinero público no debería darse religión a petición de nadie en ningún colegio el que la quiera que vaya a otro sitio porque si no ¿por qué se da la católica? ¿por qué no se da la musulmana? se da lo que piden los padres pero estoy convencido ¿usted cree que no hay ningún gitano que pide la evangelista? porque la mayor parte de ellos son evangelistas no se les da claro no, no, no se les da tiene derecho tiene derecho perdón, mire mire, mire los derechos no son en función del número de personas los derechos son en función eso es un problema está hablando de derechos entonces no son derechos los derechos constitucionales y si no una persona mire usted al lado suyo tiene una abogada los derechos constitucionales si son derechos yo voy a judicial y gano por lo tanto si una persona para su hijo tiene una religión determinada y tiene el derecho ahí hay que dársela es obligación del estado dásela si no se le da están vulnerando sus derechos con lo cual un juez le puede dar esa razón y eso pasa con salario social y con 50.000 otras cosas que son derechos no es un derecho la prueba está que no se les da tiene que haber un grupo de personas determinadas por lo tanto no es un derecho ciudadano será un derecho colectivo colectivo pero no individual los derechos individuales se reconocen sea como sea el estado tiene la obligación de dárselos y no los da bueno derechos hay muchos según recogido en la constitución el derecho al trabajo hay 6 millones de parados el derecho a la vivienda hay infinidad de familias sin vivienda con lo cual no son derechos están recogidos en la constitución pero no son derechos reales porque el estado no los garantiza pero mira que bien garantiza el derecho a la religión hombre no garantiza la vivienda no garantiza el trabajo pero garantiza el derecho a la religión claro básicamente a la católica esa es la realidad señor Quiñones la religión católica reconozco es la mayoritaria en España y viene la constitución es mayoritaria pero 6 millones de trabajadores en este país que están al paro yo creo que son también mayoritarios y no tienen trabajo y está reconocido su derecho en la constitución y no lo tiene porque se le reconoce a dar ese derecho en las escuelas a un grupo determinado de personas que lo den donde quieran la escuela debe ser laica o se garantiza todo es decir vamos a justificar a Rusia a China que persigan porque son minoritarios las lesbianas las lesbianas y los homosexuales son minoritarios vamos a garantizar que los persigan es que aquí la persona que es minoritaria porque sea evangelista no tiene derecho igual que el católico que le den esa religión a su niño en clase vamos a perseguirlo porque son pocos yo creo que no los derechos constitucionales son individuales y si son de verdad se respetan todos y cuando el Estado no tiene capacidad para respetarlo todos tiene que ser abrirse y decir no hay para nadie el que lo quiera que lo pague no queda otra solución no para los muchos y para los pocos nada eso no es solución eso no son derechos esos son derechos colectivos lógicamente la mayoría aplasta a la minoría y eso es lo que está pasando aquí ni más ni menos y el tema es ese sencillamente es decir ustedes dicen no es que solo la mayor parte es verdad pero la minoría ¿quién? no tiene derecho por lo tanto no es real el tema este la educación debe de ser aconfesional y nada más y el que quiera ir a la religión que vaya están las iglesias abiertas y el que quiera tener hay particulares etcétera cada uno que eduque su familia como le dé la gana pero garantizamos derechos a todos igual incluidos los de las lesbianas y homosexuales que es lo correcto finalizamos vamos a pasar a la votación vale votamos en primer lugar el punto del orden del día 9 que es la moción de Izquierda Unida votos a favor 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 1 no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular abstenciones 3 Foro 2 perdón no perdón se cuenta como abstención a Charo porque se auseta ya una vez iniciado el debate en los siguientes puntos ya no se contabilizar entonces queda aprobado por mayoría absoluta votamos ahora la moción del Partido Socialista dice Radamés que prefiere el secretario que votamos el punto del orden del día 10 sometemos para que conste en el diario de sesiones y luego votamos en la 11 para que conste si exacto si se acepta como debatido el asunto del punto 11 lo que se hace es someter a votación pero para que figure en el diario de sesiones por el orden correspondiente se somete a la votación después entonces venga pues lo posponemos pasamos entonces al punto del orden décimo expediente 1512 2014 Grupo Municipal Izquierda Unida Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Socialista Grupo Municipal Foro de Ciudadanos y señor concejal no ha escrito moción felicitación al Club Deportivo Raíces Club de Fútbol y al Club Deportivo Raíces Benjamín C y directivas por ascenso de categoría ¿quién lee la moción? ¿la lee el secretario? venga como es conjunta de todos los grupos la moción es de de fecha 24 de junio del 2014 está suscrita por todos los grupos políticos de la corporación y el concejal no ha escrito y en la parte resolutoria dice lo siguiente el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón acuerda felicitar al Club Deportivo Raíces por el ascenso a la categoría superior del equipo regional y el Benjamín C en la temporada gafilenizado por tal motivo se notificará esta felicitación por escrito a su presidente ¿alguna intervención? Sí, señora Rosel ¿alguna? Sí, señora Rosel Bien como habíamos propuesto en el Pleno anterior en el tema de los reconocimientos el Partido Socialista había propuesto que actuáramos todos en conjunto como ha sido en esta ocasión en este en este reconocimiento pero pensamos que por unificar un poco lo que son las los reconocimientos en el Pleno aparte de proponer que la persona individual viniera a recoger las personas o colectivos el reconocimiento habíamos pensado que por unificarlos podíamos por ejemplo llegar todos a un acuerdo y decir cada tres meses cada trimestre del año hacer los reconocimientos colectivos o personales que desde los grupos municipales se presentaran en el Pleno y en ese mismo Pleno hacer la invitación a los colectivos y a las personas con el objetivo de que el reconocimiento fuera más visual a través de los distintos grupos municipales y sobre todo de los colectivos sociales o de las personas que se reconocieran en este Pleno De acuerdo recogido ¿Alguna intervención? Señor Quiñones quería intervenir Bueno a mí me parece bien la propuesta del Partido Socialista pero insisto que lo que deberíamos hacer es de una vez la ordenanza correspondiente para no ir haciendo aportaciones cada Pleno en relación en relación a cómo debe de tal si no recogerlo todo en una ordenanza como ya perdimos reiteradamente aquí y que creo que la concejala de interior está en ello Bien Bien no en este sentido y respecto a la moción decir que bueno hace unos el Pleno anterior creo que fue habíamos felicitado al Hispano por su ascenso a la primera regional y esta vez felicitamos al Club Deportivo Raíces por su ascenso regional preferente del equipo regional al Benjamín C también el equipo que ha subido de categoría y que es una satisfacción una satisfacción pues traer a este Pleno las felicitaciones a entidades en este caso deportivas como a veces trajimos a personas porque son referentes de una actuación adecuada de un esfuerzo en una política en este caso deportiva que es tan importante para el desarrollo integral de la juventud Sí Juan Bien buenas tardes nosotros del Grupo Izquierdonía queremos felicitar al Curraíces no solamente por este logro sino por todo el trabajo que realizan durante toda la temporada y en el cierre del pasado viernes hemos visto pues toda la cantidad de gente que participa en ese club felicitar a padres y a todos los chavales que funcionan fenomenal Votamos ¿Votos a favor? Unanimidad Bueno pues ahora sí pasamos al punto del orden onceavo expediente 1513-2014 Grupo Municipal Socialista votamos la moción del LGTBI del Grupo Municipal Socialista ¿Vale? ¿Votos a favor? Unanimidad Pasamos entonces al orden del día doce expediente 1488-2014 doña Ángela Rosa Ballina de la Noval y su renuncia al cargo de concejala toma de razón Se da cuenta al pleno por esta secretaria de lo siguiente doña Ángela Rosa Ballina de la Noval presenta con fecha 16 de junio un escrito en el que señala lo siguiente que habiendo resultado elegida como diputada del Parlamento de la Unión Europea tras los comicios electorales celebrados el 25 de mayo del 2014 y en mi condición actual como concejala actual como concejala del Ayuntamiento de Castellón tras haber renunciado como alcaldesa como alcaldesa presidenta de lo que tomó razón el pleno corporativo en su sesión de 14 de junio de 2014 estimo de igual forma pertinente presentar con carácter formal mi renuncia al cargo de concejala de este Ayuntamiento solicitando el curso de los trámites oportunos para que se dé cuenta a dicho órgano de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94 del Reglamento de Organización Municipal y el 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales lo que se comunica por escrito al pleno de la corporación así como a la alcaldía de dicha entidad local a los efectos de su toma de conocimiento y la efectividad de esta renuncia procede por tanto que el pleno corporativo toma conocimiento de esta renuncia por lo que de esta forma se da cuenta por esta secretaría de ello y a efectos de que se remita la certificación correspondiente a la Junta Electoral que compete con indicación del nombre de la persona a la que corresponde su título vacante resulta que la vacante corresponde ser cubierta por la persona que figura como candidato número 12 de la lista electoral de Izquierda Unida en este caso es don José Ramón Fernández García y que éste igualmente presentó renuncia formal con fecha de 20 de junio ratificada ante esta secretaría a su derecho a ser nombrado concejal por lo tanto corresponde cursar la siguiente propuesta ante la Junta Electoral para su insinuación como concejala de esta corporación a la siguiente de la lista que es la que ocupa el número 13 de la lista electoral de Izquierda Unida que es doña Mónica Menéndez González se da cuenta entonces de todo y al pleno bueno hemos despedido ya en el anterior pleno a Ángela en el momento que deja la alcaldía pero bueno aún así todo sí que hacemos un turno de palabra rápido si quieren ustedes y también le doy la palabra a Ángela si quiere decirnos algo bueno poco poco más os voy a decir yo creo que la despedida fue el otro día y esto ya es un poco de trámite y nada desearos suerte a todos y a todas tanto oposición me gustaría que por lo menos este último año estando como está el panorama en todos los niveles intentaseis entre todos empujar y trabajar mirando por los intereses del municipio y mirando hacia adelante independientemente de los intereses electorales de cada uno creo que los intereses del municipio están por encima de todo que no se puede perder eso como una referencia que siempre dije que las cuestiones personales no deberían de llevarse a la política desgraciadamente este municipio nunca fue muy así pero yo me marcho con la esperanza de que esto cambie y bueno pues tenéis una nueva alcaldesa espero que entre todos contribuyáis a hacérselo más fácil no es plato de gusto coger una alcaldía a un año de las futuras elecciones donde todo el mundo ya se pone nervioso y espero que bueno el comportamiento pues sea el que todos debemos y todas de tener como personas ¿no? y nada más daros las gracias dar las gracias lo dije el otro día a todos los funcionarios y funcionarias aparte de a los compañeros y compañeras de corporación y decir que dejo compañeros pero dejo también muchos amigos y amigas tanto entre el personal que trabaja en la casa como algunos entre los grupos políticos a veces os echaré de menos otras no viendo el pleno que más o menos todo sigue parecido y las discusiones siempre suelen ser las mismas pues yo espero que la ética la honradez predomine y Castrillón en ese sentido sea un ejemplo por parte de cualquiera de los grupos para mí fue un placer lo dije el otro día es un orgullo yo creo que es el mayor orgullo que alguien puede tener ser alcalde o alcaldesa de su pueblo y nada que os veré pero de otra manera más relajados y para charlar para tomar algo y al señor Fernández para invitarlo a comer porque me ganó la apuesta mira como me lo recuerda así que y por supuesto a todos los vecinos y las vecinas lo dije el otro día por la confianza que que depositaron en mí que me dieron elección tras elección y nada os veré de vez en cuando muchas gracias si alguna intervención si Garrido ah no Galán bueno ya ya te despedimos ya hace poco tiempo pero bueno te vamos a despedir otra vez cariñosamente sabes donde sabes sabes donde estamos y espero que que sigas viendo por aquí y ya charlaremos tranquilamente bueno pues lo mismo lo hemos despedido ya la la sesión anterior pero de todas maneras acabo de apuntar una cosa que realmente me llama mucho la atención porque no digo y que me ha llamado mucho la atención porque coincido a 100% con lo que dice que nos ponemos un poquitín nervioso antes de las elecciones y desmarladamos nuestras intervenciones o nuestras apariciones en prensa desvirtuando un poco lo que es el juego político y nuestra forma de pensar y lo pasamos a un tema personal muchas veces peligroso porque abandona nuestros ideales y distorsiona realmente nuestro carácter y nos deja bastante bastante bajos de 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 ideas bastante flojos de ideas cuando actuamos de una manera así como la que hemos actuado y veo bueno la verdad es que me llamó la atención porque a 100% conciero como lo que ella me está diciendo y la verdad es que me sorprende muy agradablemente que haya suerte sí señor Quiñones bueno yo creo que ya es el tercer pleno que vamos hablando de la despedida de Ángela que parece como que es como una una teleserie y ya bueno yo no voy a decir nada más que lo que dije en el último pleno no más brevemente que es que le deseamos lo mejor tanto en el plano político porque eso será bueno para Castrillón Asturias España como en el personal en relación a la aportación que ya comentamos alguna vez de las relaciones personales antes durante y después de una corporación yo por lo menos y creo que en mi grupo en general siempre tratamos de deslindar claramente lo que es la política de la personal nunca cuando se nos criticó o se nos puso pingando que además habitualmente se nos pone desde que gobierna el Partido Popular en España pues lo tomamos como una afrenta personal nosotros debatimos con énfasis yo así se me ocusa muchas veces de debatir con demasiada énfasis pero es que porque digo lo que creo pero creo que eso acaba aquí y en lo personal yo nunca tuve un creo que un mal gesto ni una mala palabra por un debate político por una salida a la prensa creo que eso sería lo que debería imperar estoy de acuerdo con Ángela y en eso creo que nosotros estamos dispuestos a ellos porque creo que lo hemos obviamente siempre se cometen errores y siempre hay problemas pero vamos creo que lo hemos demostrado fehacientemente y en cuanto a nuestra disposición creo que es evidente que falta menos de un año para las elecciones y eso querámoslo o no distancia las posiciones porque cada uno tiene que marcar su territorio para conseguir el mayor número de votos y eso es así es legítimo pero nuestra disposición de responsabilidad de seriedad y de diálogo creo que está ya acreditada y siempre que sea posible nosotros estaríamos dispuestos a ello creo que hay un intento de acercamiento según ley por la prensa entre los dos partidos de izquierda cosa que respetamos y además en parte alentamos porque nos parece coherente por su ideología pero bueno el Partido Popular eso nunca le importó siempre estuvo dispuesto a cuando se nos requirió a dialogar y a acordar acordamos muchas veces otras veces no fue posible el acuerdo pero creo que siempre acabamos las negociaciones en buen ánimo y en buen tono y nunca con malos rollos por decirlo de una forma gráfica como ahora lo dice la juventud entonces insistir desearlo mejor Ángela Ballina como europarlamentaria tanto en el tema político como el personal y esperemos porque sería una desgracia para Izquierda Unida que no llegue a ser portavoz dentro de poco porque ya les dimitió el portavoz antes de empezar la legislatura pero bueno todo podría ser que además de europarlamentaria podamos llegar a tener una portavoz en el Parlamento Europeo Sí, señor Garrido Sí, en el pleno anterior despedimos a nuestra compañera Ángela Ballina como alcaldesa y allí habíamos dado el argumento pues yo creo que está en el acta todos conocidos en lo que le agradecíamos yo creo que en aquel momento todos nos despistamos un poco porque ella dimitía a la alcaldesa y no dimitía como concejala la despedida lógicamente tiene que haber sido hoy pero bueno fue así las cosas bueno yo no quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias en nombre del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad Puede Ser Menos por todo lo que nos ha ayudado como grupo por todo lo que nos ha enseñado y por todo el apoyo que nos ha dado tanto como grupo como a nivel personal a cada uno de nosotros según nos fuimos incorporando a este grupo también darle las gracias por la caña que nos da porque no sabéis la caña que nos da a vosotros de la oposición nos dará mucha pero a nosotros nos da mucha más todavía entonces darle las gracias por esa caña porque nos sirve para ponernos las pilas para que sigamos trabajando fuertemente por este grupo y por esta organización le robo que siga así que cada vez que venga que nos da caña que se preocupe por los problemas de Castrillon que no nos olvide que nos siga exigiendo ese compromiso que ella tenía para que no vaya por la borda toda la labor que ella ha hecho aquí a lo largo de todos estos años desearle como no podía ser de otra manera grandes aciertos mucha suerte y sobre todo que tengas mucha salud bueno pues para finalizar Ángela que te deseo lo mejor en Europa que sé que Europa gana estando tú allí que a mí como alcaldesa me has vamos ha sido mi referente que he aprendido muchísimo contigo y que me voy con sabiendo que ha sido vamos te vas sabiendo que has hecho un trabajo magnífico para el municipio que te lo agradeceremos siempre un poco representando la voz del consejo y que esta es tu casa que puedes venir por aquí siempre mientras que estoy yo sin duda que ya sabes que te digo que te voy a sacar en vena todo lo que tienes para pasármelo a mí y que sé que vas a venir por aquí y nos vas a estar azuzando en el día sí y en el día también que lo que me da pena es todo lo que has sufrido a nivel personal lo hemos hablado muchísimas veces que yo creo que de los comentarios que ha habido aquí está claro que has tenido mucho daño mucho esfuerzo a nivel personal pero que piensa que el municipio ha ganado contigo y que ojalá que Europa que sé que lo va a notar sepa que estás ahí y que te va a aprovechar muy bien seguro mucha suerte pues continuamos el pleno con el paso al control por el pleno de otros órganos de gobierno el punto 13.1 resoluciones dar cuenta ¿tenéis alguna resolución? ¿no? pues entonces pasamos a ruegos y preguntas ¿hay algún ruego? ¿alguna pregunta? ¿no? muy bien pues damos por finalizado el pleno en el día de hoy y y se levanta la sesión ahora si hay alguien entre el público que quiera hacer alguna pregunta levanta por favor la mano se identifica